o hola amigos como están bienvenidos al canal de esta la cámara bueno bienvenidos al canal hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente les voy a mostrar todo el proceso que hago para hacer mis vídeos tutoriales por lo menos desde el principio hasta el final así que bueno primero que nada vamos a necesitar las luces estas son unas luces que construyó mi amigo digo camaño si está viendo esto digo te quiero gracias por la luz si no tienen un amigo genial que le construye unas luces no hay problema porque pueden comprar unas como por ejemplo estas esto es un reflector led de 30 watts que es más que suficiente para filmar vídeos voy a mostrar ahora mismo como ilumina este reflector de salida y ahí nos está iluminando un montonazo si yo tengo dos de estos reflectores de 30 este y este que ahora está tapado pero por ejemplo si conectamos los dos reflectores sacate 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 tenemos una luz bastante copada ya nos está alumbrando este de acá a ver si me enfoca la mano hola 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 enfócame 1 y 2 si con eso ya andamos bastante bien acá tenemos la luz del sol también que está entrando por la ventana así que ya fíjense que está bastante iluminado el estudio si la idea es tener una buena luz la idea es tener una buena luz uniforme si como para que se vea lo más copado posible una vez que tenemos solucionado el tema de las luces vamos a la cámara si yo estoy usando una nikon de 3300 para filmar todos los vídeos que la tengo en un trípode montada si y lo que hago esta hay algunas cámaras que vienen con la pantalla desmontable que se puede poner acá al costado y ustedes cuando están sentados ahí hablando boludeces pueden ver lo que están filmando en este caso esta cámara no lo tiene entonces cómo vamos a solucionar eso vamos a conectar por cable usb acá tengo una larga usb que como de dos metros está buenísimo sale dos mangos vamos a conectar por usb la cámara la compo y acá tengo un programa abierto que se llama digicam control que es completamente gratis acá podemos ver un live view ven y acá estoy viendo en vivo lo que está viendo la cámara o la cámara sí entonces para qué hacemos esto para poder encuadrarnos fíjense que acá por ejemplo estoy como en el costado del yo a mí me gustaría estar como más acá entonces ahora voy a mover la cámara voy a enfocar y demás para asegurarme de que la toma esté buena bien algo de lo que no se habla suficiente creo es el audio y si tenemos un vídeo decente pero un audio horrible la experiencia de ver el vídeo no va a ser muy buena así que con un pequeño micrófono corbatero como éste podemos mejorar mucho la calidad de nuestros vídeos si vamos a invertir en algo sobre todo con lo que salen las cosas hoy en día invertir en audio es lo mejor en este vídeo voy a estar tocando algo y lo voy a estar explicando con la tab de guitar pro abajo sí entonces lo que quiero es dentro de mi que es grabar el audio de la guitarra para que se escuche bien y con el obs voy a grabar la pantalla del guitar pero si yo ya tengo escrito lo que voy a tocar entonces cuando explique y toque esto se va a escrolear y va a quedar grabado para tengo la música cuando esto termine cuando yo esté tocando esto va a escrolear y se va a ir mostrando sí entonces tengo el guitar pro voy a poner a grabar el obs esto está grabando la pantalla y el audio del guitar pro y voy a grabar el que hub es bueno entonces tenemos todos nuestros archivos si estamos acá lightbringer tengo mi archivo de el vídeo del guitar pro la pista de las guitarras y el vídeo vamos a tirar todo en el premiere y apretar alt shift 5 para cambiar de modo a modo de edición si entonces vamos a tirar nuestro vídeo que es como lo principal está nuestro vídeo de guitar pro y nuestra pista de guitarra vamos a seleccionar todo y le damos botón derecho sincronizar ok y teóricamente si todo sale bien se tendría que sincronizar muy bien ya se sincronizó todo vamos a hacer que todos los vídeos empiecen en el mismo lugar y lo vamos a mover hacia acá bien sobre la pista de guitar pro vamos a la parte de dónde está el guitar pro realmente realmente bien acá sí y lo que vamos a hacer es tirar un efecto o saca fx croc croc y vamos a empezar a cortar de cada lado lo que necesitamos por ejemplo hasta ahí de la derecha hasta ahí y de abajo hasta más o menos por ahí como para tener un chacuy bien entonces esto lo vamos a bajar y vamos a ir a la parte de escala si vamos a abrir esto y acá donde dice escala uniforme lo vamos a destilar y vamos a darle un poquito de escala horizontal para que cubra toda la parte de abajo de la pantalla si entonces ahora vamos a ir editando el vídeo como están bienvenidos al canal acá arranca cortamos 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 todos y lo que pasa antes de esto no me interesa ripple delete todavía no quiero que aparezca esto así que esto ya el audio se lo podemos un linker si control derecho al link y se va a ir el audio si hay una partecita muerta la vamos a cortar la intro la intro cortamos las partes donde nos equivocamos y demás la intro de light drinker de pentakill oh yeah baby vamos a adelantar a la parte donde la estoy tocando 3 4 bien está sincronizado perfecto el audio con el vídeo si lo vamos a poner directamente acá porque yo quiero que el vídeo fluya de esa manera así que diga coso de pentakill pum y aparezco yo tocando bien ahora todo este archivito este coso de guitar pro voy a buscar un vídeo que se llama invert si invert eh video effects invert y va a quedar en negro y blanco en vez de blanco y negro eh y durante toda esta parte donde yo estoy tocando que es hasta ahí quiero que este vídeo esté un poquito más arriba ahí va para que ustedes puedan ver mis manos si bien entonces ahí vamos a poner la intro intro así que yo me voy a ir acá voy a importar la intro intro y este es el outro y esto es las redes sociales importamos todo toki perfecto entonces esta que es nueva intro va acá todo ese lo cortamos acá tenemos el vídeo de las redes sociales si lo vamos a poner acá arriba vamos a buscar el efecto key color key lo vamos a meter vamos a agarrar el cosito el esto pack tolerancia de color más o menos en 50 vamos a poner acá muy bien ahí tenemos la parte de lo que sería el vídeo ahora vamos a pasar a hacer el thumbnail para el thumbnail vamos a abrir el after effects estamos en el after effects en este vídeo al final hice la cara del thumbnail así que acá la tenemos vamos a hacer una máscara si? con la G lo más exacta posible si? vamos a tratar de hacer toda la vueltita por los dedos ahí va a llegar un momento que van a perder la paciencia con nuestra máscara si? como ven siempre los bordes quedan un poquito bardeados así que hay que hacer un poquito acá apriete la M y vamos a federear los bordes eso, vamos a suavizar un poquito si? bien, acá ponemos un fondo que puede ser y acá vamos a poner cómo cómo hacer tutoriales este es el tutorial de tutoriales porque es el tutorial de cómo hacer tutoriales vamos a checarlo un cachito como una manzana porque vida sana down y eso save frame as file y ahora nos vamos al como es? al media encoder y listo exportamos el video lo hicimos y ya está fue todo por el video y espero que les haya gustado si tienen alguna duda la dejan en los comentarios y lo vemos en algún video del futuro gracias chau